la cuenta de Twitch se va a guardar y automáticamente nos va a aparecer en el móvil nos lo descargamos y publicamos aquí os pone, si os fijáis en la misma página os está diciendo que está para Facebook, para TikTok para Youtube Shot, para Instagram Reels bueno, tenéis para todos simplemente el mayor problema que vais a tener es que cada plataforma tiene una orientación y un formato de vídeo, entonces esta plataforma nos soluciona todo ese libro pues tenemos aquí en la interfaz esta, insertamos nuestro click o le subimos a la plataforma que nos va a permitir subir archivos hasta 50 decimos Get Clip y cuando accedemos a la interfaz, en esta sección ya tenemos una zona que es la de input otra la de output y otra la de configuración y opciones del editor, empezamos a hablar por ejemplo en la zona de input tenemos el vídeo y tendremos la duración de nuestro vídeo a lo mejor tenemos un clip bastante largo y lo que queremos publicar en redes sociales es más corto, hasta más corto que un clip en este caso mi clip es de un minuto pero posiblemente a lo mejor la parte que quiera publicar en redes sociales no es tan larga como un minuto, entonces nos permite modificar esa duración de vídeo y luego nos permite decidir dónde está el contenido y dónde está la cámara, nosotros decidimos vamos a ver tenemos la cámara, pero la cámara si os fijáis en mi caso se ve el marco yo el marco no quiero que se vea entonces yo puedo aquí en esta, en input editar la sección que queremos que se vea en nuestro vídeo, si os fijáis directamente cuando yo estoy editando, no sale como va a quedar en el logro en este caso me ha puesto el vídeo principal en una parte en la parte de abajo y la cámara luego os enseñaré que esto se puede mover como queda vamos a decidir que esta es la zona que quiero que se capture y vamos a decidir que por ejemplo el contenido sea, va, queda bien, se que ve bien ahí en medio, pero vaya, pues no me gusta yo lo quiero publicar por ejemplo para Instagram vale, pues lo pongo para Instagram pero no me cuadra bien, no os fijáis que a lo mejor esto a lo mejor lo pongo aquí se ve mucha la, a lo mejor no quiero que se muestre el Juan y no quiero que se muestre de esta forma vale, pues aquí tenemos otras opciones de las cartas no nos deja añadir layers ¿por qué? porque tenemos la versión gratuita es esta versión pro la marca de agua, nos pone un outro, una intro estas cosas no las vamos a poder quitar ¿por qué? porque no tenemos la versión prime pero todas las cosas tienen un precio entonces esto nos permite hacer de forma gratuita un vídeo con una marca de agua perfecto, les hacemos publicidad, no hay problema paso del tema, ¿queréis que os haga publicidad? os hago publicidad vale, pues decidimos que la cámara por ejemplo en vez de verse en landscape, se vea en portrait ¿para qué? para que solo se me vea la cara a mí no quiero que se vea la Juan ok, llego aquí, lo he cambiado debería de cambiarse en la pantalla pero no funciona de esta forma entonces cuando yo voy a editar se me modifica entonces llego aquí me pongo mi carita así feliz y habito happy con el tener de haber conseguido el ser leyenda en el Sea of Thieves lo coloco en su seditación y aquí en este caso, pues tengo que volver a darle ¿veis que la herramienta es sencilla? a lo mejor debería de tener algunos arreglos el tema de que se autoactualicen los frames también si os fijáis como la imagen no llega a ser lo suficientemente grande en la parte de atrás nos sale como un difuminador eso también está muy bien que nos lo haga automáticamente y no tengamos que decírselo nosotros porque ya que solo nos deja añadir dos layers en esta versión gratuita por lo menos que no se quede un fondo vacío ah mira, sí, está aquí la opción del fondo el fondo de difuminador no lo había visto antes aquí tenemos la opción de quitarlo, ponerlo me gusta más que se ponga aunque yo lo hubiese dejado como automático en el caso de la sección de output nos sale en el formato que queremos la plataforma que queremos las marcas de agua que obviamente no podemos quitar ni el auto o otros al final las capas nos permite solo tener dos y luego el editor options son las diferentes frames que se ven para que cuando lleguemos a o sea, queramos ver ya el resultado final no veamos el frame porque a lo mejor este frame si os fijáis a mí me oculta un poco la cámara el borde de la cámara y no me apetecerá a lo mejor que sea ese borde yo llego aquí y así veo el resultado final sin el borde si yo decido que el contenido sea portrait cuando llegue aquí me va a forzar a que sea este tamaño siempre y si yo consigo el esfuerzo un poco al landscape cuando llegues aquí te va a meter todo el vídeo en la capa no es rentable dependiendo de si es YouTube a lo mejor sí que sería pero si os fijáis de todas formas sí que os recorta o sea aquí en este caso está recortando la parte central o sea que no fuerza que todo el contenido que hay aquí se muestre deformado en esa sección así que eso también está bastante bien controlado lleva de ponerlo en Square porque en este caso mi contenido es para Instagram recogido entonces llego aquí digo Square para que voy a poner más contenido lo centro o sea que da en cuadrado ya me lo hacía automáticamente si os fijáis no me hubiese hecho falta ponerle Square si le pongo aquí en landscape me lo hace igual o sea que mira podéis elegir la forma todo lo que queráis porque automáticamente os lo guardo y en el caso de los Shoot de la nueva incorporación de YouTube que han ido a su nueva plataforma que es Shorts no Shoot Shorts he dicho 50 veces Shoot Shoot no sé por qué es mejor más que disparo es mejor decir que son Shorts cortito como yo es el vacío entonces tienes aquí la segunda layer la puedes colocar tú ya que por defecto te coloca él mira pues puedes ahí borrar una me he equivocado le quiero hacer ahora el formato para tal plataforma le digas aquí la plataforma YouTube Shorts y funciona sin problemas un Locked es que te deja en cualquier momento poner el tamaño que quieras para esa capa Portrait como hemos dicho te permite en vertical y Landscape en horizontal como os lo he puesto en un pequeño Shorts en un pequeño Shorts vamos a solucionar el error que tenía anteriormente os he hecho una disposición para publicar en Instagram por ejemplo entonces he puesto aquí la cámara he puesto aquí el contenido he puesto en Landscape y lo he colocado de esta forma a lo mejor quedaría mejor a por aquí pero bueno en este caso lo voy a dejar pulsamos en compilar y aquí ya sí que nos va a decir que tenemos que tener la cuenta hecha pues simplemente nos queda yo ya lo tengo aquí medio enlazado autorizamos las opciones de más que le permitimos hacer pues conseguir información de los clips y en esta interfaz ya nos permitirá crear nuestro vídeo como estamos en la versión gratuita nos va a dejar cambiar de calidades pero si no va a permitir poner un nombre en este caso pues va a copiar el mismo y luego nos dice que por defecto tenemos activado el Enable Rocket una opción que nos permite acelerar la velocidad de compilado entonces decimos que vale vamos a empezar la compilación después de haber dado a compilar después de haber seleccionado las opciones que tenéis que seleccionar y que os he enseñado antes aquí os vais a aparecer la página donde tenéis vuestro clip creado os permitirá descargarlo o compartirlo ya directamente desde aquí pero para algunos sitios no vais a necesitar la celda del móvil entonces vais a la aplicación del móvil iniciais sesión os pone la pantalla en grande iniciais sesión y ahí os muestra todos los clips que tengáis seleccionado y simplemente escoger el clip le va a decir que está buscando el clip pum pum te le muestra en este caso es otro clip y si os fijáis os pone arriba un pequeño banner de cross clip y os pondrá un final creo que no es muy problemático que nos pongan una pequeña marca de agua y un otro que no nos va a molestar mucho y luego pues como os pongo por aquí tenéis la opción de compartir que se ve allá abajo ahí está veis que pone y ya os abre la interfaz normal de compartir y lo único que faltaría decir es lo que yo uso en mi caso que os voy a poner en la pantalla yo tengo ya configurado la aplicación Canva con una interfaz un overlay un formato que me gusta a mí y esto pues crea clips de este estilo que os lo voy a poner ahora mismo te va a ser guite venga vale he luchado mucho con Tilbar pues Canva lo enseño así un poco por encima si lo queréis ver os dejaré el enlace Canva es otra aplicación gratuita y que además no os va a poner ni banners ni ninguna historia si queréis que os enseñe cómo se maneja esta aplicación pues nada más que me darle mucho al botón de like y hacérmelo ver oye que me gusta más la de Canva pues bueno perfecto yo os lo cuento en otro vídeo pero en este no así que poco más en la pantalla grande y os digo que pulséis al botón de campanita pulséis al botón de seguir os suscribáis al canal si queréis luego ir al canal de Twitch que os dejáis los enlaces por ahí también vayáis y que si queréis más vídeos de este estilo pues me lo hagáis saber por comentarios y me lo hagáis saber por diferentes formatos y diferentes formas que os permite hacerlo tanto YouTube como Twitch así que poco más nos vemos bye bye con Chris no va a funcionar igual el contenido no nos deja borrarlo así que ya tengo que decir compilación y ya estamos con Twitch no nos dejáis